Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pérez. Si no habéis venido anteriormente a este canal, bienvenidos. Este es un canal que dedico principalmente a hacer vídeo revisiones de vehículos y hoy os quería comparar, como el RAV4 2019 híbrido os gustó bastante, os quería comparar el interior de un Advance Plus con un Fill, que es la gama superior. Como sabéis, en esta nueva versión de RAV4 2019 bastantes configuraciones de acabados y las que tengo más a mi alcance son el Advance Plus por abajo y el Fill por arriba. Y hoy os quiero enseñar el Fill. En este caso es un Fill que es bitono, a ver que os lo enseño. Muy bonito. El bitono tiene las características de que viene con llantas negras, otros componentes negros también, de los aletines y de la parte trasera. Los pasos de rueda en pintura metalizada en lugar de en pintura mate. Y como veis, también los espejos retrovisores pintados de negro. Pero una de las cosas que más llama la atención, o que por lo menos a mí más me ha llamado la atención del interior, es por ejemplo todos estos componentes de los asientos. En este caso el Fill sí que lleva los asientos regulables. También cambia un poco la forma del asiento, las costuras y los acabados son un poquito distintos, aunque prácticamente en robustez y rigidez son bastante parecidos. En el de conductores donde cambia un poquito, porque tenemos los componentes de asiento para cabeceo delantero, si queremos que nos levante más o menos la parte de las piernas, por comodidad para llegar mejor a los pedales o no. La parte de el respaldo, más o menos levantado. Aquí también subiríamos y bajaríamos el total del asiento. Y en esta parte, toda la parte de refuerzo lumbar, que nos puede dar una situación, pues una posición más cómoda o más versatilidad. Otra de las cosas que me ha llamado atención, pero que ahora no lo vais a poder ver, porque es todavía de día, es que en el modo de noche, en este modelo, lo que tiene son más luces interiores. Tiene bastantes más recovecos dentro del vehículo que están iluminados. ¿Eso qué significa? Que cuando entras al vehículo te da más sensación de iluminación, de ser más espacioso, etcétera, etcétera. Y en este caso están esas luces en el mismo color azul que está ribeteado la piel del interior. Así que por lo tanto, tiene un acabado bastante, bueno, es un detalle que a mucha gente le llama la atención y mucha gente que luego lo pide. Otra de las cosas que tiene este modelo, que tampoco lo vais a poder ver ahora, pero a continuación os voy a poder poner imágenes, es esta parte. Esto me lo habéis preguntado varios. Este modelo lleva unos faros LED distintos a los faros LED, que lleva la versión Advanced Plus. En este momento, lo que ha hecho Toyota ha sido poner dos versiones. Una versión, lo que se llaman Full LED, y otra más económica, pero que hay gente que le gusta más, que son los faros LED de arco. Así que lo que voy a hacer es encender el coche en modo posición, para que veáis los faros unos y otros, y vosotros decidáis cuál se ve mejor. Luego, en el momento que sale de noche, haré una prueba en la oscuridad de unos faros y de otros. Otra de las funciones que hace distinto, o que diferencia bastante las Buds Plus de la versión Fill, que es la que tenemos ahora, es la parte del audio. Este equipo viene equipado, como os voy a enseñar, con el equipo JBL de música. Que bueno, para aquellos que seáis amantes de no ir solo escuchando la radio, sino escuchando quizás música con más calidad. Y tenemos switches y altavoces verticales, tanto en el lado izquierdo, como aquí en el lado derecho, con el distintivo JBL. Y también tenemos un subwoofer mucho más potente en la parte trasera del maletero. Así que esta versión, otra de las ventajas que también incorpora, es si sois muy amantes de la música, poder tener música a mejor calidad, porque el equipo JBL, con respecto al básico que incorpora, que a mí no me desagrada, pero que bueno, para aquellos que sois muy fanáticos de la música, lo vais a notar. Es una de las diferencias entre Fill y el Advance, que puede merecer la pena. Por las diferencias de precios, en este caso, por ejemplo, este Advance no lleva techo, este Fill no lleva techo. Y sí que te podrías poner, por un precio inferior, un Advance Plus con techo, panorámico. Pero no tendrías la pintura bitona, pero bueno, tienes que elegir un poco entre una configuración y otra. Y otra de las cosas que lleva este Fill, que no lleva el Advance Plus, son las levas en el volante. Y yo pensaba que al principio en este modelo iban a ser muy claves, pero, que por lo que he podido probar, a ver que os enseño, no es algo que sea tan, 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 tan clave como en su uso diario, como puede ser en modelos como el IS. Ahí tenemos la leva de subir marcha y la leva de bajar marcha, y que podemos usar perfectamente, como os he comentado en otras ocasiones, para reducir, a ver... Un, dos, tres... Como os decía, estas levas sirven para, ni más ni menos, que cuando estamos en marcha, sobre todo bajando un puerto, colocar el motor en una posición un poquito más ventajosa, para salir con, o más vigorosidad, o que no tengamos que utilizar en exceso el freno mecánico del vehículo, y que estamos frenando con el freno eléctrico y regenerando más batería. Pero aparte de eso, no tiene una gran ventaja. Entonces, en este caso, las levas no sería prácticamente lo que a mí más me decantaría, si podría ser la combinación de pintura, en este caso bitono, y el asiento con regulación eléctrica, que permite un refuerzo lumbar que la Advance Plus no tiene. Que a mí me parece una pega que ni siquiera de forma manual puedas tener una regulación lumbar en la Advance Plus. Yo creo que hay Toyota, por lo menos de haberte permitido la opción manual, y dejarla a 100% eléctrica, en este caso, para el film. Pero bueno, estas son las principales características interiores. Luces ambiente, que luego os enseñaré mejores, interiores, levas en el volante, asiento regulable eléctricamente el de conductor, el copiloto no, y cambio la configuración de los asientos. Tienen un diseño distinto, entonces ya va un poco a gusto. Si te gusta más uno, te gusta más otro. Es cuestión de elegir cuál. Esa es la parte interior. En la parte exterior, pintura bitono, que también puedes elegir en otros modelos, en los modelos inferiores también, y la diferenciación de los faros. Como os he dicho, faros full LED o faros LED de arco. Yo estaba probando de noche tanto unos como otros, y prácticamente no he sido capaz de notar la diferencia. Seguro que si nos ponemos con un medidor de potencia lumínica y medimos los metros a los cuales proyecta uno y otro, podríamos llegar a notar la diferencia. Yo hasta el momento, con los faros inferiores del Advance Plus, no he tenido nunca la sensación de no tener luz suficiente. Y además estos vehículos, como todos vienen equipados con las largas automáticas, que no es ni más ni menos que cuando detecta que no hay ningún vehículo delante tuyo, o que no viene ningún vehículo en contradirección tuya, al que puedas molestar con las luces largas, el de enciender las largas. Y en cuanto detecta una farola o un vehículo al que te acercas o un vehículo que se acerca de frente, corta automáticamente las largas, se queda en luces de carretera normal para no deslumbrar ni molestar a nadie, y lo hace muy cómodo. Y os aseguro que la versión LED de los faros del Advance Plus, cuando ponen automáticamente las largas, se ilumina y se accedería a cualquier camino. O sea que prácticamente no lo considero un problema. Así que ya os he dicho, en la parte interior la diferencia entre uno y otro, iluminación, le vas a en el volante JBL, parte interior y asiento regulable, sigue siendo calefactable igual, con las mismas características, eso no cambia para nada. Y en el exterior, principalmente los faros y la opción de la pintura bitono, que también podéis elegir en el inferior, pero bueno, principalmente los faros, ¿vale? Y además este viene con las llantas negras, que en las otras configuraciones en el Advance Plus no es tan fácil conseguir las llantas negras, que quedan muy bien con el resto de diseño y acompañamiento bitono. Así que la opción entre elegir uno y otro, si me preguntáis qué haría, yo prefiero el techo y el asiento antes que la pintura bitono y el JBL. Por desgracia Toyota no tiene la configuración a medida. No puedo coger un Advance Plus con techo y asiento regulable y olvidarme de los altavoces JBL ni de los distintos faros. Es una pega. Las configuraciones de Toyota son más cerradas en ese aspecto. Pero bueno, si os encaja, yo soy más partidario de un Advance Plus por la diferencia de precio para poder ponerle otros accesorios antes que un Phil, pero haya cada uno con las características que os gusten. Si os gustan más estos asientos o para vosotros es imprescindible que el asiento conductor se pueda regular eléctricamente porque es más preciso, pues bueno, ahí tienes la opción. Importante recordar, en este modelo no tiene memoria el asiento electrónico. No tienes ni una, ni dos, ni tres memorias, como puedes tener otros modelos más superiores. En este, cada uno que entra se lo regula a su altura. Por lo tanto, no tienes la ventaja de si tienes dos conductores habituales del vehículo, cada uno se programa una memoria y fácilmente cuando entres al vehículo solo tengas que pulsar el botón como pasa en otras versiones y poder tener el asiento acoplado a la distancia más cómoda para ti, posición, etcétera, etcétera. Una de las cosas que sí que me gusta de este asiento, aparte del refuerzo lumbar del conductor, es la regulación de la altura de las rodillas. Y aunque a priori me parecía que no tenía una gran variabilidad, una gran opción, la verdad es que en las pruebas que he hecho, tanto si vas muy alto como muy bajo, muy incómodo, lo bueno es que puedes regularlo de forma autónoma. Lo curioso es que en el Advance Plus, que no llevas el sistema de regulación, no lo he necesitado. Así que bueno, supongo que cuando tienes una opción extra, la usas y crees que te ajusta mejor y cuando no, simplemente te adaptas y no hay mayor problema. Así que nada, esta es la revisión inicial, os dejo con las imágenes para que veáis la diferencia de los faros uno y otro de noche de cara a un muro, para que veáis la distancia y qué tal ilumina, eso punto número uno. Y punto número dos, os dejo con la iluminación interior, tanto de la Advance Plus, que os pongo la etiqueta, como del Fill de noche, para que veáis qué tal la iluminación interior y la diferenciación de las luces ambientes de uno y de otro. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que esta comparativa de uno y otro os haya resultado útil y os veo en el próximo vídeo. Si sois nuevos aquí, por favor, darle a like, suscribiros porque publico dos o tres vídeos semanales de revisiones de vehículos, noticias y actualidad y si os ha gustado darle a like, compartirlo con los amigos, que siempre se agradece, que seamos muchos más y que la comunidad crezca y que cada vez podamos probar más vehículos gracias a que cada vez somos más. Así que un saludo, gracias y nos vemos pronto. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!